Bueno, nos vais a permitir la licencia que en este programa nos pongamos serios. Hemos recibido un montón de críticas en las que se nos tachaba de consoleros, de piperos, de que no sabíamos jugar al ordenador. Pues sabed que sí, que sabemos perfectamente lo que es un teclado y un ratón y podemos jugar con ello. ¿Verdad? Pues claro que sí. Venga, vamos. Eso es un teclado. Y esto es un ratón. Hombre, me quedao. Mentecados, pinta ovejas, no sé cuántos insultos que se me ocurren. Esto es un ratón, esto es un teclado, estos son las armas de todo PC Gamer. ¿Eh? Consoleros, nitenderos, piperos, dejar esto ya. Las verdaderas armas de un gran PC Gamer. ¡Friki Retro Gamer! ¡Viciate tuyo! ¡Oh, yeah! Bienvenidos a Friki Retro Gamer. ¡Friki Retro Gamer! ¡Oh, yeah! Hoy estamos aquí en un capítulo más, eh, con nuestro gran amigo Miguel Au, que ha venido a vernos otra vez más. ¡Hola, hola, hola, individuos e individuas del globo! ¡Teleraqueo! ¡Tarjetaza! Bueno, Miguel, nos traes una sorpresaza, ¿no? Una sorpresa, no. Explícanos. ¿Qué es lo que se llama Voto al Reto? ¿Puede ser? Voto al Reto, pues vota a tu reto favorito y el que quede ganador de ese reto va a ser el que diga el nuevo reto para retar a los que vamos a hacer retos. En base a los retos dados. Oye, ¿sabes? ¿Sabes que en base a esta maldicho? No, joder. Sí, es un anglicismo. Me cago en la puta. ¡Suscribiros! Suscribiros, dadle al like. Os lo dejamos en la descripción del vídeo, para que no flipéis. Por ahí. Bueno, pues aquí estamos con una nueva entrega, esta vez sobre PCs, que tenéis ya no de que lo trajésemos para acá. Y hemos traído el qué? Top 4 juegos de cibercafé. Lo flipas, tron. El número de romanos, que mola más. Uno de los juegazos, que ahora mismo estamos recordando todos, es el Gran Comandos. Entonces yo me quedo con hambre, ¿no? Comandos, comandos, dos. Bueno, el Comandos, ¿qué pasa con el Comandos? El Comandos va a empezar a dar sal en 1998 con el tío Gonzo Suárez, que es la leche. Bueno, pues... ¿Llega así? Sí, sí, sí. Pues es fácil. ¡Españolo! Ahí lo tienes, español. Y conquistó el mundo. Bueno, había un conductor, que era el que se encargaba de conducir. Había un zarpadeo, que era el que se encargaba de zarpear. Y había, sobre todo... El vaina verde. Joder, ese es el que todos conocemos. El piano. En el 98 sale el Comandos. Pero el pepinazo gordo fue cuando llegó el Comandos 2. Que la juega, vive Dios. El Comandos 2 trajo un motor en 3D. Que eso fue revolucionario. Y encima, lo mezclaron con cosas cinematográficas. El puente sobre el río Quaid salvar al soldado Smith. Ay, eh, eh, eh. Qué cosas, eh. Y lo más curioso de todo. Resulta que la revista Life de 1944, cogieron una de las portadas y el careto de esta persona, que es Duke, al francotirado. ¿Qué os parece? Y con el perro hicieron lo mismo. Es una pasada. Es una pasada. Es una pasada. ¿Y qué pasó? La pena, tío, es el Comandos. Que ya a partir del 2, empezó hoy un poquito en decadencia. Pues yo me comré el Comandos 3. Como huela nuevo, eh. Estas cosas... Las hueles. Y huelen. Y huelen bien. Porque casi no lo abrí. De lo malo que era. ¿En qué año se fue el Gautas Suárez del proyecto? Me parece que se fue en el Comandos 2, que fue en el año 2001. En el 2006, ya se ha ido el último. ¿Qué pasa cuando tú a un juego le cambias totalmente la estructura y haces un Sutre en primera persona cuando ese juego nunca fue un Sutre en primera persona? Eso estás hablando al mismo del Strike Force, eh. Una cagada que te cagas de gorda. Y en el 2006, piro, a tomar por piro. Piro se piro. Veo a Alejandro un poco extraño hoy. ¿Eh? 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 ¡Hostia, la camiseta! ¡Ahora vuelvo! Mi canal era un canal tan pequeño. ¡Ahora sí! Bueno, siguiente juego, que es el Top 3. Pues un juegazo, ¿no? El Age of Empires. Ag of Empires. Ag of Empires. Para los que no sepáis mucho de... No le pide horas ni era eso. 1996, Ensamble Studios de Microsoft. Tiene una relatividad de tiempo, ¿vale? Que un año en Age of Empires equivale exactamente a 0, 9, 3, 5, 4, 6, 6, 2, 6, 9, 9, 9 segundos en la vida real. Lo he memorizado. Yo no tengo nada en las manos, lo he memorizado y esa es lo que equivale. Nos consta. No era muy lógico que una tropa del Age of Empires se mueva muy poquito en un año. Pues el Age of Empires es el cuarto juego de estrategia que se conoce. Primero, Dune. La adaptación de la novela del gran Frank Herbert. Segundo, Warcraft. Tercero, Civilization, que todavía se sigue haciendo. Y el cuarto, pues ya sabemos, el Age of Empires. Joder, mancho. Así que, telita. ¿Sabes lo más gracioso de Age of Empires? Yo lo único que recuerdo es de meterme en internet y buscar los trucos. Como Volverte Invencible, como... no sé cuánto que no puedo... No tenía internet en los 96. Sí, sí, sí. Yo tenía el wifi ese con el router que ha servido. Oye, oye, oye. ¿Sabéis que yo he conocido al tercer jugador de Age of Empires del mundo? Venga. O sea, sí. Era amigo mío. Se llama Isaac. Sí, sí, sí. Jugaba contra personajes de Latinoamérica. Y él quedó el tercero en el ranking mundial en aquellos entonces, cuando un modem navegaba a 56 kilobytes por segundo. Luego sabéis que lo que viene siendo el internet, ¿no? Pues vino el ACSL, vino todo lo que viene siendo de potencia mundial, del poder cibernético. Y ya todos pudimos estar en casa... Así de grandota. Juega con el teclado y juega con el ratón. Sabes lo que es tener en las manos unas armas de destrucción. Unas armas de poder. De... Lo que... Milimétricamente... Lucha tronco. ¿Te vas a callar ya o qué? Eh... Que nos ca... Nos quedan tres juegos, tío. Vamos a centrarnos. ¿Qué es absolutamente lo más importante del Age of Empires? Los troncos. Para poder echar las vacas con las catapultas y que venga el coche fantástico a matar. No. ¿Entonces? Pues que había un juego de Star Wars, el Galactic Battlegrounds, que era igual que el Age of Empires era el mismo motor, pero con civilizaciones de Star Wars. Eso, de largo, es lo más importante. Y que había un truco en el que sacabas un E-Walk asesino que mataba a todas las tropas. Porque aquí te es muy fácil. ¿Pero qué un E-Walk se encarga tanto soldados al toque? ¿En serio me lo estás diciendo? En serio te lo digo. Joder con lo del E-Walk. Número 2. Diablo. Blizzard. 1996. Palabras mayores amigos, este rol de acción es la bomba. ¿Los diablos que tienen rapos o colas? Eh... Joder, buenas preguntas. ¿Sabíais que el Diablo es un juegazo de PC, pero que tuvo tanto éxito que Playstation tuvo su propia versión? Era una versión que no era una versión para jugar online y demás, pero tenía un modo cooperativo para dos jugadores bastante adaptado a lo que era el juego en sí. Eso es porque les comieron terreno de PC, claro que hay que evolucionar. ¿Sabéis lo más gracioso del Diablo? Fijaros a las cifras. 520 monstruos, más de 1470 objetos diferentes y en su primer día del Diablo 3, 3 millones y medio de copias vendidas. ¡Flipante! ¿Y tú qué? ¿Nos cuentas algo o qué, Mori? Los que sois fricazos del Diablo, os sonará lo del nivel de las vacas fijos. Que era un supuesto nivel que tenía el Diablo 1 en el que aparecía un mogollón de vacas y que había que matarla, etc, etc, etc. Pues en el Diablo 1 jamás hubo un nivel de las vacas. ¡Ja, ja! Pero las mentideras tuvieron tanto éxito... ¿Sabéis lo que pasó? El que hizo el Diablo de las vacas hizo esto. Nadie hizo eso porque no hubo. De hecho, en el Starcraft 1 había un truco que existía, que era escribir con el teclado, ¡There is no call level! ¿Por qué no había? ¡En el top 1 por tu culo, mi aceituna! He de decir que el Counter Strike es mi juego favorito en el que más horas he invertido. He invertido tantas horas que incluso llegué a descargarme la herramienta de creación de mapas y he creado unos cuantos mapas, ¿vale? Pero bueno, eso ya... No, no, no. Cosa que tenemos que agradecer a Miguel porque lo deja en descarga. El que quiera, ahora mismo, se mete en la descripción del vídeo y se le puede descargar el que tenga el Counter Strike y jugar a los mapas que él mismo aporta al canal. El Counter Strike es un montón. ¡Me podéis poner verde! ¡Muchas gracias, Tron! Es un placer. Es un shooter en primera persona, un juego de disparos en el cual tenemos dos tipos de personajes. Están los terroristas y están los antiterroristas, ¿vale? El juego trata de llegar a matar a todos los jugadores del equipo contrario o de desactivar la bomba que ponen los terroristas o de rescatar a los rehenes que los terroristas. Tienen presos y reos. Es interesante, pero nunca jugó. No es que haces un volante, hombre. Yo era de Zelda, Tronco. A mi Zelda me encanta. ¡Exactamente! ¡Viva Zelda Aik! Y voy a enseñar su acción. ¡Yo con tres troncos! Vale. Lo tiene que enseñar. Sí. ¿Es la guía de tela del Zelda Ocaridad of Time? Estábamos hablando del Counter Strike, ¿vale? ¿Cómo nació el Counter Strike? Bueno, el Counter Strike nació a partir de un módulo del Quake 2 que se llamaba Acción Quake. Personas varias que trabajaban dentro, los cuales tenían un proyecto personal, el cual llamaron Counter Strike. Interesante. Salió una beta el día 19 de junio del 1999, la cual tuvo tanta aceptación que enseguida, enseguida, enseguida empezó a correr... ...a expanderse por las redes del Internet. Y muchos usuarios dijeron, ¡esto es una puñetera pasada! ¿Vale? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bueno, he de decir que luego Valve, que era para los que trabajaban ellos, compraron los derechos del Counter Strike. Estas personajes aceptaron porque no eran interesados, ¿eh? Y el Counter Strike se vendió gratuitamente junto con el Half-Life, porque el Counter Strike aprovechó el motor gratuito del Half-Life para hacer su juego. ¿Vale? No se nota que no te gusta, ¿eh? Se nota que no te gusta. A mí me encanta el Half-Life, tío. Tampoco es jugar. Media vida, Half-Life. ¿No juegas al Half-Life? Half-Life, media vida, después tiras media vida. ¿No has pillado el chiste, tío? ¡Eh, eh, 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 eh! Vale, vale, te dejo... Cuando juegas contra bots, lo cual es absurdo porque es un juego online... Ajá. No es mala jugar contra bots, pero cuando lo hace, los nombres de los bots son los de los programadores y los diseñadores de mapas. Yo tengo una cosa que decir, yo voy a defender los bots porque los bots se crearon. Tú imagínate que quieres jugar a las 3 de la mañana y en un servidor de internet no hay nadie conectado. ¿Contra quién juegas? ¿Contra quién juegas? Lo absurdo sería jugar contra nadie. Pues metes bots, le das ahí que soy fácil, que soy normal, que si no soy fácil, aprendes. También los bots sirven para ensayar, para aprender, para todo eso, ¿vale? ¿Queréis que os hable yo de los bots de YouTube? ¡Que me voy a cagar en su puñetera! Te metes en un servidor hispanoamericano y juegas contra hispanoamericano porque no se nada a las 3 de la tarde sino a las 8 de la tarde. ¡Ah, amigo! ¡Ah, está humillado! ¿Sabéis otra anécdota del Counter Strike? Que cabrón. Pues resulta que en el Counter Strike hay un modo de duelo con navajas. Tú de navajas por una mujer, brillos mortales de sus piratas. Perdóname que te desportes, pero algún día te voy a meter un copyright. Y resulta que un joven francés fue humillado en uno de estos duelos y se sintió tan sumamente herido su orgullo que estuvo 7 meses de su vida investigando sobre la persona que la había humillado dentro del juego. Muy normal. Dio con su paradero, llamó a su puerta y según abrió el pobre, el muchacho le asustó unas cuantas congeladas. Si es que taraos ahí en todos los lados os os dais cuenta, ¿no? ¿De qué me suena a mí, eh? Rollo Final Fantasy. El que no mata porque ha jugado un videojuego lo hará como a John Lennon porque se ha leído Guardian entre el centeno. Sí, tío, pero la violencia en los juegos es lo que pasa, que Peggy está para algo. Hay que vigilar, hay que vigilar. Está muy mal dejar a los niños a solas en una recreativa jugando al Mortal Kombat. Ahí lo dejo. Bueno, troncos, os tengo que decir una cosita para terminar este Freaky RetroGamer un poco así, tangentemente. Pero vamos a hacer una colaboración futura en el canal aquí de mi gran amigo Sander Blocks. ¡Tarjetaza! Así que así le conocéis. Y bueno, tío, ¿te hacéis una lorita conmigo? Dale, dale, dale. ¿Qué te parece? Perfecto. ¡Al lorito! Bueno, deciros que en las pantallas finales tendréis uno de sus videos que me guste a mí un poquito así para que le conozcáis. Genial. Y ya está, tronco. Perfecto. Y todo más. Y oye, ¿es verdad que eres de Córdoba? Eh, sí. Cordobés, ¿no? Cordobés como Manolete. Gracias, tronco. Genial, eh. ¡Nos vemos! ¡Qué bueno! De un gran PC Gamer. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quedaos quietos! Ahora sí, en serio, en serio. Mira, mira, ahí. ¡Brutal! Unos retos muy chulos, el cual... ¡Ya lo veréis! ¡Ya lo veréis! ¡Ya lo veréis! ¡Ya lo veréis! ¿Los sucubos o los incubos? Los tentáculos. O el oráculo o pentáculos. Los tentáculos. Estrujo. Estrujulo. Muy bien, venga, vamos. ¡Ya lo veréis!